Fundiendo core en la que hay, ay, 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 ay ¿Quién no anda a core en la que hay, ay, 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 ay? Fundiendo core en la que hay, ay, 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 ay ¿Quién no anda a core en la que hay, ay, 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 ay? Se despeja like a Rocky Uy, uy, it's your beat, Meraki Una de, una de, honey Honey, baby, no lo pares, ay, 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 yeah Si es la que hay, pues la que hay, ay, 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 ay Y Peter Sinner, that's my cane, wow Lo quiere pa' mirar el time, ya, ya, ya Por si algún día ya no hay, ya, 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 wow Ey, no bebe mazo high Copa, b-feater, gole y mono each, eré tan gruy Que te una y más la vez aprovechai Y aunque eso diera la ocasión, es así la aprovechai Ey, 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 ey Baby, hoy no voy a portarme bien Toca payday y me vacila 10 de 100 Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Casi que razz, míndome por tu ciudad Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás Let's hop and crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, acabo fix ya Let's put it, guys La partidita al solitar Y ahora todo around, yeah, yeah, yeah Eso que tiene duplicado Yeah, yeah, yeah Puedemelo pa'l otro lado, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah No, que se montone Tranquilo, sáltame los botones Los maman y a mí me se mojone En todas las posiciones Oh no, oh no, otro cero Rookman, si no me turno a cero BBM, very big, monetero Quieren dinero, fundiendo cobre la que hay Ay, 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 ay Que no anda a correr la que hay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Fumiendo cobre la que hay Ay, 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 ay Qué no anda a correr la que hay Ay, 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 ay Ay, 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 yeah Quien anda a correr la que hay, ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uh, yeah, uh, yeah, she's been Rocky Una de, una de, honey, honey Baby, no lo paren, yeah Se la que hay, por la que hay, yeah Y Peter Sinner, that's my cane Wow, lo quiere pa' mirar el time Por si algún día ya no hay Lo beben más o hay Copa B-Fitter, con limón no quieres tan queráis Que tienes más la vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión es así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy hoy no voy a portarme bien Toca payday y me vacila 10 de tiempo Ahora es tu si restrega constantemente She's smoking, she's smoking glass